Y vamos a hacer una canción que se la queremos dedicar con muchísimo cariño a nuestro querido amigo José María Campuzano, que sabéis que falleció el sábado pasado. Así que esta canción es una canción muy especial que la hemos escogido para cantarla porque yo sé que a él le hubiera gustado también y seguro que la está escuchando. Así que desde aquí un fuerte abrazo a José María y vamos con ese tema. Bueno, pues va por José María, para él. ¡Gracias! 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 en la corrupción lo vino y lo dijo de la pura por Dios nos proteja del mar porque un día podamos extrañar porque hay que cortar la pura aleluya 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 No hay algo especial, todo el mundo con marines de llegar, es la fiesta que va a comenzar, hace Dios que el alma debe bajar. No hay locura de esperar, con el santo para despedir, sin esperar no será mejor, si Dios quiere el santo patrón. A la feria no puede faltar, a la feria a la oliva del mar, aunque tengas que ir por mamar, ya podemos de nuevo escapar, y ne va con la luna detrás. La feria no puede faltar, a la feria no puede faltar, a la feria no puede faltar, sin esperar no será mejor, si Dios quiere el santo patrón. A la feria no puede faltar, a la feria a la oliva del mar, aunque tengas que ir por mamar, ya podemos de nuevo escapar, y ne va con la luna detrás. Señor cura de esperar no será mejor, con el santo para despedir, sin esperar no será mejor, si Dios quiere el santo patrón. ¡Gracias! Más bella no puede faltar Más bella a la orilla del mar Aunque venga querido mamá Ya podremos después mamá Y nadar por la luna detrás Un aplauso para José Romero ¡Gracias! Y quizás te parezca un egoísmo, mas no puedo compartir ya con nadie, que no quiero ser tan solo tu amante. Aunque sé que estás unida a otro hombre, sé también que no le amas y no te asombres, si te digo que al llegar hoy hay un momento de decirme la verdad sobre lo nuestro. Yo quiero que tú seas mía, para cortar cada lujo de tu vida, yo quiero que tú seas mía, sin temores y a la luz del día. Yo quiero que tú seas mía, sin temores y a la luz del día. No podemos andar siempre escondidas y debemos encontrar la salida. No podemos andar, sin temores y a la luz del día. No podemos andar, sin temores y a la luz del día. No podemos andar, sin temores y a la luz del día. No podemos andar, sin temores y a la luz del día. Solo mía. Solo mía. Solo mía. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Vamos allá! ¡Bravo! 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 En tu confianza, por ese tremendo de amor, ¿cómo estás? Y siempre el día, nada te dirá, tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado, en tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás? Sin un amigo, ya te han perdido, yo tenía razón, es igual, vente conmigo, aún sigues vivo, tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado, en tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te invito Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me pierden las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando duerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré el vino frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el jugo que se torna Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Yo portaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los vientos de mi ropa Tendré a todos Resistiré 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 Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca limpio Cuando me amenace la locura Cuando me amenace la locura Cuando en mi morena salga cruz Cuando un día me pase la pastura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Resistiré El vino siempre a todos Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero sigue siempre en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Resistiré Subtitulado Música Baby, I've been out with something Got the right cat balls Got the money to choose God is only conquering Got no man to choose Got no man to get Leading by my head Then the world wanna know He's a bitchy man He's a bitchy man He's a bitchy man Everybody Now I'm sorry Got no bitchy man Everybody Have it never said Hey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!